Cobert y Bull Matthews ¿Lo he dicho bien? ¿Sabes qué pasa? Entramos en la lista de la gente que está a tu lado Me da la miedo Para que pasa ya tenemos para pena y si eso está para escritos Pero aquí... Ok, que se preparen para la siguiente batalla Saltando charcos y hay un school Ahora, a mi izquierda, a Long Crew Y Team Rockets 2 Suelta, suelta ¿Qué hace de ahí, tío? Padre mía ¡Ale, Rockets! ¡Ya! ¡Qué! ¡Da, Da, Rockets! ¡No! ¡De, de, de, de! ¡No! ¡Porque nunca más grabas ¡Bras nada ahora de esa instala en la rut! ¡Bras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!